Fui designado subsecretario de Cultura, Derechos Humanos, Turismo y Relaciones Institucionales. Eso sin perjuicio de que después, si crece mucho alguna de las áreas, pueda ser nombrado algún director como para completar el equipo y coordinar. De hecho, Clementi, que se vino desempeñando como director de Derechos Humanos, va a estar unos meses más en el cargo. Pero la idea es que todas estas áreas dependen del gobierno y dependían del secretario de gobierno. En realidad, mi incorporación a este cargo es para atajar un poco todas esas áreas. Bueno, de entrada hacer el diagnóstico de lo que estaba hecho antes. Y ya estoy poniendo proyectos arriba de la mesa para lo que me toca de la gestión de acá en adelante. En principio, la idea es mantener todo lo que estaba hecho, mejorar lo que se pueda. Y bueno, a lo largo de la gestión iremos viendo cómo termina de conformarse esto. Voy a trabajar desde el museo, desde el SEM, ahí en Rivadavia 1. Así que estamos acomodándolo para mantener todo lo que estaba, los talleres, las exposiciones, lo vamos a usar también, como se venía usando, como lugar de eventos. Y bueno, nada, poniéndole mucha pila. Hoy, como otro activo turístico, más allá de la cuestión arquitectónica, de algunos espacios serenses, yo creo que la cultura puede ser un llamador importante para aquellos que no conocen las heras y quieren arrimarse. Me gustaría, sí, potenciar la llegada, sobre todo del área de cultura, a los barrios. Tener una presencia más importante en los barrios, en las localidades del interior. De ida y de vuelta, o sea, llevar lo que podamos como espectáculos o talleres a los barrios, o promocionarlos ahí, y también abrir el centro de exposiciones para lo que surja de los barrios, traerlo acá. Gracias.